Estamos apoyando financieramente el desarrollo de esta importante actividad en conjunto con la nueva escuela no facultativa de ciencias físicas y básicas de Guatemala. Este evento fue de alto nivel, donde se abordaron temas de física, matemática, biología y química. Tenemos la oportunidad de transmitir esos conocimientos y hacer ese intercambio entre científicos a jóvenes y a profesionales guatemaltecos. Entonces, esperamos, como decía el doctor Quevedo en sus palabras en la inauguración de este acto, que estas son inversiones de largo plazo en el tema del país, pero está comprobado que son las inversiones más seguras para el desarrollo de un país. Todos los países que están hoy en el proceso de gran desarrollo, no como Guatemala, que estamos todavía en proceso, han basado ese desarrollo en las ciencias básicas, en la física, en las ingenierías, y por lo tanto ha sido un desarrollo sustentado sobre bases muy sólidas. En esta ocasión asistió el científico guatemalteco Fernando Quevedo, director del Instituto de Física Teórica de Italia. La dirección del SENACID ha entendido muy bien esta función y ha organizado este simposio de dos días para, esencialmente, compartir ideas, discutir la importancia de la ciencia básica en general y en particular su importancia para nuestro país, esencialmente invertir en la sociedad del conocimiento. El estudio, desarrollo e investigación en ciencias básicas ha sido el motor en los países que ahora son del primer mundo. En Guatemala se trabaja para consolidar una práctica científica y académica como herramienta para consolidar los problemas nacionales.